Aquí estamos haciendo ciudad de Tomar, para ir por el periodismo de aquí estamos. Y desde aquí vamos a hacer el recorrido hasta de aquel lado de la montaña, vamos a ir estudiando el mar. Y ya está. Y ya está. Y de hecho se hizo esta foto aquí, pero se tuvo que amarrar a la persona para estarle tomando fotografías y todo eso. Bueno, ¿tú me ayudas a explicar cómo es que la foto va a salir? ¿Tú me ayudas a explicar cómo es que la foto va a salir? ¿Tú me ayudas a explicar cómo es que la foto va a salir? ¿Tú me ayudas a explicar cómo es que la foto va a salir? ¿Tú me ayudas a explicar cómo es que la foto va a salir? No, pero a ver.